Entonces, como les comentaba, por calendario, el semestre se acaba el 13 de agosto. Pero tengo que solicitar que nos permitan subir las notas hasta el 14, que no va a haber problema porque ya solicité una atención anterior y no habría problema. Entonces, las notas tienen que estar el 14 de agosto, a más tardar. Yo creo que algunos profesores ya han cerrado alguna asignatura o van muy avanzados o esta semana la cierran. Y también otros de ustedes ya tienen listo un par de asignaturas. Eso es mejor. Ahora, la preinscripción de asignatura se va a hacer entre el 16 y el 19. Esta preinscripción, si usted va al día, no va a tener ningún problema porque le van a aparecer la asignatura de Ingeniería Confiabilidad 2, el trabajo de títulos, gestión de emprendimiento. Y una más que según, vamos a revisar el tiro, la malla que se me... Disculpe, ¿qué fecha dijo? Del 16 al 19. Entonces, ahí usted va a gestión de operaciones, gestión de emprendimiento, Ingeniería Confiabilidad 2. Y le va a salir también la asignatura, ojo, la asignatura de trabajo de titulación. O proyecto de título. Esta es una asignatura, no es el proceso propiamente tal de trabajo de título. La asignatura es para ir desarrollando el trabajo de título. Y cuando llegue a final de semestre, usted debería tener listo su trabajo de título para hacer el entregable. El entregable es un informe de muchos de los que yo le he subido en el mismo aula. Usted en acceso, para ver, acá les dejé el tema de trabajo de título, les dejé un link, les dejé un link a presentaciones. No, pensé que le había dejado el link, se lo hago de inmediato. Voy a adjuntarle un link para que usted vea y pueda... Pero yo recuerdo que le había entregado algo por el estilo para que ustedes puedan ver trabajos de título. Entonces, pero se los voy a dejar ahí, no estaba. Está solamente la reunión de trabajo de título, las presentaciones de los profesores, y un trabajo de título asociado a la confiabilidad humana que me pareció muy interesante. Se puede aplicar si es que alguno lo desea. Revíselo, también es un tema interesante de tener en cuenta. Ahí uno de los alumnos, vamos a trabajar en esa línea. Así que, en caso de que desee, puede pensar en una confiabilidad humana, pero no solamente por concepto, porque es bueno los conceptos, tenerlos claros. A ver, aquí lo dejé, creo que aquí dejé los videos. No. Sí, aquí. Trabajo mejor evaluado. Copiar vínculo. Voy a copiar el vínculo entonces. Y aquí genero un link. Ahí van a poder ustedes revisar más o menos, hay como siete trabajos de títulos, ¿ya? Que los dejé ahí porque los encontré muy, muy buenos. Y trabajos de títulos años anteriores. Con tres buenos y además de eso fueron bien evaluados, ¿ya? Fueron evaluados con notas sobre 90, alguno ahí, un 100. Y hay de todo. Hay de la gestión por competencia. Hay trabajo de la aplicación de la 5S, de la implementación del TPM. Hay un trabajo de título que está basado en la aplicación del RCM. Entonces, ahí de alguna manera tienen estos ejemplos. Entonces, como les comentaba, al final de año, ustedes van a poder entregar el escrito, ¿ya? Y al entregar el escrito, usted tiene que esperar más o menos unos 15 a 20 días. No, 15 días, ¿ya? En donde los profesores evalúan, ponen la nota, los profesores de la comisión que van a ser dos. Usted tiene su profesor guía. Que el profesor guía normalmente pone la nota al final una vez que los otros dos profesores hagan la revisión. El profesor guía no revisa el trabajo. O sea, lo revisa porque en algún momento te dice, ya, está listo. Entonces, a partir de ahí, no lo vuelva a revisar. Sería inadecuado. Pero lo revisa cuando usted haga las correcciones que le indican los profesores de la comisión. Si es que indican, ya, correcciones. Pueden haber profesores de la comisión que encuentran que el trabajo está excelente y no requiere, pero puede haber otro que diga, oye, faltó esto. Que, ojo, puede pasar porque, como yo conozco el tema que usted va a hacer, y lo hemos conversado, muchas veces esa información no la plasmamos en un trabajo, en un escrito. Y queda esa duda. Oye, ¿de dónde salió esta información? O se nos pasó, Mario. Esta información debimos haberla agregado. Este tema lo sabíamos los dos, pero el profesor de la comisión no lo tiene por qué saber. Y el lector de este trabajo de título a futuro no lo tiene por qué saber. Entonces, siempre piense que el que va a leer su trabajo no tiene ni idea de esto. Entonces, a partir de ahí, pasan los 15 días y usted tiene ya la posibilidad de defender. Que, ojo, ya la defensa se confirmó. Todas las defensas van a ser presenciales. Ahí sí o sí va a tener que viajar. Y el próximo semestre, en caso de que haya una actividad práctica, el profesor va a acordar con usted para dejar un día para hacer una actividad práctica, de taller, lo que fuese, y lo otro puede ser clase híbrida para alguna asignatura en específico, pero es voluntario la asistencia. Y algunos profesores, dependiendo la salud del profesor, asociado si tiene pre-existencia, asociado si vive con familias que tiene bajo su cuidado y tienen un problema de salud, por ley ellos podrían decir que no van a ir a... que prefieren hacer clase online solamente. Pero, por ejemplo, o puede ser que en algún momento nos partamos de inmediato con el uso de la sala híbrida. Es más, yo en agosto, a principios de agosto, me voy a capacitar el uso de la sala híbrida, porque igual pretendo en algún momento del año, no sé, después de septiembre, empezar con clases híbridas para empezar también a tener contacto con el alumnado. Eso, en parte, ahora... Ahora, ahora... Entonces, esa fecha para pre-inscribir asignatura es del 16 al 19. Probablemente vamos a tener más de algún problema en ese proceso. Ténganlo por seguro. Entonces, me escribe de inmediato. No lo deje pasar. No deje pasar un mes, dos meses en donde no me informa de su problema y después, a última hora, me dice, profe, pero a mí nunca me salió la asignatura. Pero, ¿cómo si tuvimos hasta una reunión? Tuvimos una clase que yo le hablé. Entonces, ojo con la pre-inscripción. Y el semestre, el segundo semestre, ¿ya? Pedí la autorización para no terminar en enero. Una, porque no me lo permitían. ¿Ya? Y va a comenzar el 27 de agosto. ¿Ya? El 27 de agosto, entonces, yo les voy a mandar el calendario que ya fue aprobado el día miércoles. La vicerrectoría me autorizó el calendario que envié. ¿Ya? Así que, a partir del 27 vamos trabajando el 7x7, ¿ya? A excepción de la última semana que pedí que no fuera 7x7, pero es para cerrar el semestre, nota, etc. ¿Ya? Y teníamos dos opciones, dejar ahí un final de semestre en año nuevo, porque justamente Navidad y año nuevo de este año se nos da por ejemplo la noche buena el 24 es viernes y el 25 es sábado. ¿Ya? Y pasa lo mismo para año nuevo. El último día del año viejo cae viernes, entonces lo dejamos para la Navidad, ¿ya? El cierre del semestre. Ahí la reunión con los profes va a ser acotada y va a ser entrega de notas solamente, eso le pedí a los profesores. No vamos a tener semanas intercaladas porque no rindieron mucho fruto o en varias asignaturas sobre todo en la asignatura de los primeros años, ¿ya? hubo una tasa muy baja, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo esta información se la voy a enviar yo creo que el día de mañana a los correos con el calendario y el horario que va a quedar con pequeños cambios quizás porque estoy a la espera de que me acepten algunos profesores, profesores nuevos me los tienen que aceptar, entonces ahí pueden aparecer quizás algunos NN pero no es que no haya profesor sino que estoy a la espera de que me lo aprueben. Don Alexi. Profe, buenos días. Buenos días. Consulta con referente a los profesores guía hasta cuánto hay plazo para tener inscrito con el profe guía y también con el tema que cuando mandamos nosotros con alternativas y la propuesta ¿eso se va a dar alguna respuesta o tenemos que buscar nosotros? No, primero por eso tuvimos una reunión usted tiene que ver que profesor de todos los que se mostraron les gustó o sienten que pueden tener mejor compromiso y es su línea de desarrollo del profesor asociado a tu trabajo entonces tú te pones en contacto con él por mientras y una vez que ya estén de acuerdo hayan decidido hacer el trabajo ahí lo informa porque en la segunda agosto creo que antes del trece del trece de septiembre o sea con suerte vamos a alcanzar a tener dos clases que es igual es bueno usted ya va a tener que inscribir su trabajo de título y la inscripción de trabajo de título ya va con el profesor yo en la asignatura de trabajo de título yo les voy a entregar la ficha de inscripción ya ahí hay una ficha de inscripción que uno llena llena los datos de su profesor guía y eso se entrega y queda oficializado queda en un sistema en el en el en el SIGA ya queda enmarcado de quién va a ser su profesor guía pero el profesor guía tiene que conocerlo por último no vaya a poner ah profesor sabe que puse al profesor Pablo Duque pero nunca hablé con él eso eso no hay que ver o sea tiene que haber un correíto algo de buen medio aquí varios varios de de sus compañeros de la Lexi han hablado con profesores por ejemplo dos compañeros ya hablaron con el profesor Roberto Leiva tengo como cuatro alumnos que ya hablaron conmigo o más un poquito más y y ahí voy a empezar a generar el listado porque yo le voy a preguntar probablemente la próxima semana quiénes ya son sus profesores guía porque así yo yo el primer día el primer día de clase de clase la idea es que ya tengamos listos los profesores guías de cada uno entonces profe entonces lo que enviamos anteriormente en la primera parte no queda efecto que hay que hacerlo como de no porque nosotros lo habíamos mandado con propiedad y que iban a dar una respuesta a excepción de que tú hayas subido tres profesores porque muchos me di cuenta que subían dos profesores nomás y yo les pedía tres pero si pusiste los no entonces si pusiste tres estás listo ya profe y de ahí yo a cada alumno que subió eso le voy a decir estimado de la lista que usted eligió de los tres que eligió quedó el profesor que había dejado en segundo lugar o en tercer lugar o en primer lugar ya porque ya profe gracias porque insisto a lo mejor yo puedo tener muchas ganas de ayudarlo y ser su profesor guía de varios pero a usted tampoco le va a convenir si yo soy su profesor guía que yo tenga a 50 la atención la atención no va a ser muy buena ¿ya? entonces también hay un hay un temita ahí cuando un profesor tiene muchos muchos trabajos de título ¿ya? y tal como indicó ese día la presentación el Andrés me recuerdo en Vespertino tiene como 60 alumnos que están en este proceso nosotros acá somos casi 32 30 dijimos en 30 más los de Santiago son 100 alumnos entonces son muchos espero que los 100 salgan pero siempre alguien se quede en el camino porque la toma de datos el avance si usted tiene una asignatura trazada va a poder tomar la asignatura pero no va a poder presentar eso eso tenganlo claro y en la asignatura va a quedar pendiente si usted no termina el próximo semestre y sí pero termina el segundo semestre del próximo año no va a poder tomar la asignatura de trabajo de título no le va a convenir ¿ya? entonces ahí ojo también con esa decisión ¿qué más? ya pues entonces el día de hoy tenemos una actividad que es el certamen número 2 y también yo le escribí ¿ya? también le escribí vamos a vamos a explicar ¿ya? primero la tarea final ¿ya? aquí me tienen que subir la PPT que van a defender el bien de estrés pero en sí lo que yo le estoy pidiendo en esta tarea ¿ya? es que usted solamente hay solamente con grupos de tres alumnos porque los tres tienen que defender los tres tienen que presentar ¿ya? ¿con qué fin? con el fin de de verlo porque yo a mucho no lo he visto exponiendo entonces necesito verlo ¿ya? antes de empezar el próximo semestre esta esta tarea tiene un alto porcentaje muchachos ojo ahí y otra cosa quiero ver cómo es su forma de exponer ¿ya? entonces acá le hago la la referencia que la fecha de presentación es el 13 de agosto se lo dejé ahí con negrita es una tarea coeficiente 2 para la calificación de trabajos ¿ya? cada grupo debe estar conformado por tres integrantes máximo o como máximo tres integrantes esto debido a que la presentación deben participar todos los integrantes y la idea es que sea un unos tiempos ya eh promedio cuatro minutos cada uno ¿ya? que sea una repartija de minutos equilibrada ¿ya? eh con su grupo debe desarrollar una presentación apoyada de una PPT con un máximo de 12 minutos muchachos el trabajo final de la defensa son eh 20 minutos ¿ya? ahora si usted se pasa 22 y el trabajo está bueno entretenido no va a haber problema si el trabajo está haciendo su presentación está haciendo la tegra se está dedicando a uno leer ténganlo claro que va a bajar su nota hasta eh hasta que se la podrían rechazar ¿ya? ¿ya? me interesa de sobremanera ¿ya? por eso le dejé tanto porcentaje acá a esta tarea porque la parte de trabajo tiene un alto porcentaje eh ver cómo exponen ¿ya? eh y por lo mismo el trabajo de título tiene un formato para que los profesores lo revisen el formato escrito y también hay un hay una rúbrica ¿ya? hay una rúbrica para eh evaluar un un trabajo eh oral ¿ya? la defensa oral ¿ya? entonces voy a usar esa misma para que la tenga clara igual la dejé acá abajo dice para esta tarea desarrollaremos una actividad llamada clase invertida en caso de tener alguna duda les dejo el siguiente ahí ustedes pueden ver lo que significa una clase invertida específicamente que ustedes investigan un tema lo exponen y después yo hago una explicación del contenido de la materia no me cuesta sinceramente me cuesta este tema de la clase invertida porque de repente uno siendo que soy uno de los profesores entre paréntesis joven eh del del departamento eh me cuesta este estas nuevas modalidades que están hoy en día en Google están utilizando mucho ya eh la usan dedicado a hacer muchos diplomas de de estos temas eh me cuesta entonces ya lo vamos a hacer finalmente eh normalmente yo paso la materia hablo ustedes me escuchan hay preguntas hay participación pero esto esto es súper diferente esto ustedes comienzan con el contenido ¿ya? la matemática que deben presentar es sobre el modelo de desarrollo organizacional de su organización valga la redundancia ¿ya? donde deberán presentar los siguientes la estrategia organizacional la estructura organizacional y la cultura organizacional ¿ya? agregar obviamente en la presentación un poquito de descripción de su empresa para entender eh más o menos el el contexto ¿ya? y esta es lo que les comentaba la evaluación se utilizará la evaluación que se utilizará para su presentación estará basada en el mismo formato que usan los profesores para defender eh para las defensas de trabajo de título ¿qué que revisamos ahí? por ejemplo título objetivo y planteamiento del problema a ver si usted expone con claridad la problemática a desarrollar describe correctamente las acciones a desarrollar ¿no? lenguaje formal y técnico dominio escénico adecuado lenguaje formal simuletilla demuestra uso correcto del lenguaje técnico y presenta dominio del espacio frente a la audiencia ojo que como presentan los tres la nota no va a ser individual va a ser eh una una nota por el grupo así que eh si uno tiene este problema va a afectar a todo el grupo ¿ok? eh encadenamiento de ideas hay coherencia entre las ideas presentadas lo que permite un adecuado seguimiento del trabajo tratado presentación la presentación es clara en las ideas planteadas las que se apoyan en dibujo esquema pertinente con el tema presentado no hay exceso de información lo peor que ustedes pueden hacer en una presentación es poner mucho escrito ¿ok? si se llenan de escrito y se ponen a leer eso ya esto es un cero ¿ok? aquí ya tendrían un cero no 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 hay lectura y en una defensa de trabajo de título lo que pueden leer sí son los objetivos y ya está por ahí las conclusiones pero lo otro que salga de usted pongan figuras pueden poner una tabla pueden poner un flujo ¿ok? ojo pueden poner un un tema acotado para leer se puede ¿ok? pero no es que vea capítulo o sea diapositiva tras diapositiva que usted se para y se pone a leer ¿ok? y ojo prepárese desde ya no use ayuda a memoria porque el día de la presentación no va a tener ayuda a memoria no va a poder estar con un papelito sobre el escenario ¿ok? sin papelito sobre el escenario entonces desde ya eso le digo mucho a los chiquillos porque la defensa por los avances en las asignaturas de trabajo de título probablemente van a ser mediante Zoom a menos que hayan algunos profesores que digan oye hagamos esta última defensa online o sea presencial ¿ok? pero usted se puede acostumbrar a tener un papelito una ayuda a memoria cuando me esté presentando ese día mediante Zoom ¿ok? y el día de la presentación no lo va a poder tener y eso le puede causar un nerviosismo ¿ok? yo el último trabajo que rechacé que fue a un alumno mío en la presentación la rechazamos ¿ok? se dio porque el muchacho estaba muy nervioso y después yo le hice una pregunta por ejemplo a ver dame algún indicador dime algún indicador de mantenimiento no sé profesor estar sacando un alumno que va a ser ingeniero en mantenimiento y no sepa un indicador era raro ¿ok? y finalmente me dijo profe ¿sabe qué? los nervios me comieron y se me olvidó todo me bloqueé entonces no me agradeció que lo haya rechazado pero sí entendió que era meritorio el rechazo de su trabajo ¿ok? dominio del tema hay dominio adecuado hay dominio adecuado de la exposición del tema presentado fluidez en la presentación no hay exceso no hay exceso de lectura ahí ya le le vuelvo a indicar tiempo el tiempo de exposición está ajustado a lo definido respuesta a la respuesta evidencia en un claro dominio del tema expuesto ese es el trabajo final ¿ok? si hay alguna duda durante la semana me escriben no hay problema ¿ok? ojo que una una presentación de doce minutos debería tener como máximo ya unas quince diapositivas y como mínimo unas doce ¿ok? no es bueno que usted ponga una diapositiva y ni la alcance ni a explicar y ya la esté saltando por ejemplo pongo una 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 PPT con información del equipo y me salto y no la alcanzaron ni a ver entonces ¿para qué la puso? pasa eso pasa mucho que los alumnos de repente quedan pegados en una PPT por tres minutos como también en otras PPT la hacen en diez segundos una PPT uno debería estar entre cuarenta y cinco segundos o un minuto ¿ok? ese con respecto a pero me voy a cambiar de oficina déjenme dos segundos porque así no hay mucho ruido entonces como les decía este trabajo es para el viernes trece presentando ustedes ¿verdad? terminando esas presentaciones están libres ah no 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 están libres quiero hacer una verdad que son las clases invertidas después tengo que hacer una explicación de lo que es una estrategia una estructura y una cultura organizacional y también muchos de ustedes a lo mejor se pueden dar cuenta que es un buen tema para trabajo de título ¿ok? es un excelente tema para desarrollarlo como trabajo de título el el desarrollo organizacional de una organización ¿ok? ahí hay que ponerle un nombre obviamente ¿ok? claramente pero sí puede ser un trabajo eh y una vez que termine esa explicación ustedes quedan libres y a la hora estarían las notas de la presentación y las notas finales de la asignatura y el cierre de la asignatura si terminaríamos ese día viernes ¿ok? y con eso ya estamos damos el ok al cierre de la asignatura ustedes se organizan ¿pueden haber grupos de dos? sí pueden haber grupos de dos pueden haber grupos de cuatro no tienen que haber grupos porque al menos tengo que escuchar unos cuatro minutos ¿ok? esa es la idea escucharlos ¿ok? ojo si algún grupo me dice profe ¿sabes que tenemos un problema grave? porque no sé los tres trabajamos y tuvimos o los dos que íbamos a exponer tuvimos un problema grave pueden grabar pueden grabar el video me lo envían pero el problema de eso es que van a tener una nota mínima en la parte de respuesta ¿ok? porque obviamente no les voy a poder hacer preguntas ¿ok? no sé pero en casos especiales solamente ¿ok? de preferencia expongan acá frente al público que ese también es un desafío exponer frente al público y yo soy muchos alumnos me odian en esa parte porque cuando van a presentar ustedes no invitan ni a su ni a su señora ni a su mamá ni a su hijo ni a su hija porque se ponen nerviosos ¿ok? pero yo invito a alumnos entonces la gente que usted había rechazado para que no fuera ¿ok? dice oye pero si igual fue público entonces les recomiendo el día de la presentación si son alumnos míos ¿ok? es más si son alumnos de otro yo igual invito a alumnos que están en el proceso así que no se preocupen ¿ok? invita a su familia le da más tranquilidad porque si no van a ver puras caras extrañas ¿ok? y y es bueno que ah pero obviamente con los aforos ¿ok? porque van a poder invitar a familiares pero van a ver cierto aforo y por lo mismo yo también voy a tener que decirle a los alumnos oye para esta defensa hay un total de de cinco alumnos máximo como público ¿ok? porque el 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 expositor ¿ok? viene con con cuatro familiares en la sala que vamos a usar son máximo quince no sé o el auditorio ¿ok? entonces ahí es bueno que que nos cuidemos también en ese ámbito pero puede venir con con familiares no hay problema ¿ok? aparte que un proceso final y bien bonito así que algunos le ponen como una un desayunito afuera una once dependiendo del horario otros se van a lanzar de inmediato el asadito al tiro al bosque algunos se van a al tiro al bosque se usaba mucho que después de la presentación algunos se van a acarretear al bosque así que o lo que queda de bosque ya y para el día de hoy para el día de hoy tenemos el segundo certamen ¿ok? el segundo certamen se tiene fecha de entrega para hoy a las quince treinta ¿ok? y vamos a abrir este donde dice segundo certamen dice fecha viene treinta de julio vamos bien indicaciones para la realización del certamen elabora un informe técnico ¿ok? que esté en pdf lo suben en pdf por favor con las preguntas descritas a continuación y utilizando los datos entregados en el archivo certamen 2 XL que se encuentra en la obra se encuentra arriba ¿ok? ejercicio la base de datos entregada corresponde a un equipo de alto tonelaje utilizado en la mediría en el cual lleva material desde un cargador frontal hasta botadero este equipo debería operar las veinticuatro horas al día esta información corresponde a las fechas de intervención de mantenimiento tanto correctivo como preventivo según los estudios realizados se determinó que una hora de disponibilidad generaba 680 dólares una hora ¿no? poquito si no son tan alto el tonelaje de este equipo los supuestos operativos debe suponerlo su grupo asociado a la tasa de utilización eficiencia entre otros usted si lo desea genera estos supuestos si no dice no esto está todo al 100% me lo indica y no hay problema ¿ya? pero alguien me puede decir profe aparte de esta disponibilidad que nosotros calculamos creemos que el equipo tiene una tasa de utilización de un 90% y una eficiencia del 80% bienvenido sea no hay problema profe el equipo está recién comprado así que tiene todo bien y hasta la tasa de utilización los viejos se han portado súper bien cosas usted hace ese supuesto ¿ya? la historia de este equipo comienza con la comienza con la compra por parte de su empresa en enero del 2020 y comienza su funcionamiento el 1 de marzo del 2020 ¿ya? ahí empiezan los datos también ojo en la base de datos empiezan los datos desde el 1 de marzo ¿ya? el jefe de mantenimiento en el año 2020 determina hacer mantenimiento preventivo quincenal al equipo durante los primeros tres meses de abril a mayo entonces en ese orden de de intervenciones que usted va a ver va a haber fecha a a fin de mes o a principio de mes ¿ya? y en la quincena obviamente no siempre se va a hacer el 15 ¿ya? pero se trató de hacer de forma quincena pero solamente los primeros tres meses posterior a esto toma la decisión de desarrollar las actividades preventivas de forma mensual hasta final de año del 2020 ojo finalmente para el periodo 2021 toma la decisión de trabajar solo con mantenimiento correctivo fue decisión del jefe de mantenimiento determina ¿cómo afectó a su equipo las decisiones del antiguo jefe de mantenimiento ya que ahora usted va a ser el nuevo jefe de mantenimiento considerando fechas estacionalidades costos entre otros para esta respuesta desarrolle los supuestos necesarios para fundamentar su respuesta entonces usted puede visualizar toda la base de datos que le di ¿no? y empezar a analizar si las condiciones y las decisiones que tomó este jefe fueron adecuadas o no se puede apoyar obviamente con los cálculos requeridos por usted usted aquí es libre de darme una respuesta justificada ¿ya? tiene que fundamentar su respuesta y la mejor fundamentación de respuesta es mediante indicadores recuérdenlo ¿ya? pero también no solamente piense que el único indicador que yo tengo que utilizar para tomar decisión es la disponibilidad o la confiabilidad ¿ya? puede ser también un beta puede ser también un 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 tema de de MTBF MTTR la dispersión entre ellos también piensen eso no solamente ah me voy con el con el la confiabilidad no 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 menos un trabajo de título ¿ya? esta primera pregunta tiene 15 puntos y quiero que saque esa parte ingenieril de usted no voy a aceptar preguntas esto véanlo usted yo no te puedo ayudar acá no me pregunten profe y esto podría yo tomar la oye es su trabajo vamos es su trabajo de título véanlo de esa manera quiero que que piense en eso ¿ya? sí sí ojo muchacho no 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 creo que alguien vaya a reprobar esta asignatura lo veo muy difícil ¿ya? y en caso de que esté colgándolo le voy a tirar un salvavidas y no de plomo un buen salvavidas pero quiero que aquí usted se comprometa en estar pensando ya como ingeniero ¿ya? y también pensando cómo va a ser su trabajo de título porque su trabajo de título no le va a poder decir al jefe a su profesor guía profesor este análisis que yo creo estará bien para mí está bien para ti está bien pero tú eres el dueño de esto o sea cuando a usted lo califiquen no están calificando a su profesor guía están evaluando y calificando a usted la disponibilidad confiabilidad o sea ojo determine la disponibilidad confiabilidad mantenibilidad del equipo su respuesta debe estar dada en horizontes de tiempo adecuados para un análisis y toma de decisión posteriores por parte de la empresa ¿ya? no me ponga y lo tenemos claro no me calcula el gráfico por ejemplo de mantenibilidad a 300 horas es ilógico ¿ya? no me calculen la confiabilidad a las 20 horas no alcanzo a ver una línea no veo no alcanzo a ver la curva y eso usted ya lo debe saber se lo he planteado en muchas revisiones de trabajo anteriores de pruebas anteriores esas condiciones ¿ok? C determine cuál es la variación estándar del tiempo medio entre falla y tiempo medio entre reparación esta variación afecta los resultados presentes y futuros de sus decisiones fundamenta su respuesta ¿ok? esto también lo vimos a ver todo esto contenido lo hemos visto lo hemos calculado lo hicimos trabajo esto se va a apoyar de lo que está calculando acá también ¿ok? para dar una respuesta entonces todo esto lo hemos visto durante el año los tiempos determine los tiempos de mantenimiento preventivos a futuro en caso que usted se haga cargo de la jefatura de esta área indique qué tipo de variable utilizará para esta edición por ejemplo disponibilidad presupuesto anual número de intervenciones pero justifique esta respuesta presentando todos los cálculos desarrollados por su grupo en el Excel usted me tiene que hacer un informe entonces la respuesta y pueda ayudarse de anexo en lo anexo ponga las tablas que usted hizo en el Excel ¿ya? trabaje trabaje desde allá como un trabajo de título en un trabajo de título yo me yo me enfoco en explicar pero cuando tengo una tabla de 500 datos no voy a poner en el capítulo 1 cinco páginas de puras tablas voy a poner un extracto ¿ya? y todos los los demás lo dejo en lo anexo anexo A anexo B anexo C trabaje de esa misma manera ¿ya? y esto es lo que estuvimos hicimos ya hicimos un trabajo de esto ¿ya? el anterior fue a través fue usando esto ¿ya? la última clase nos dedicamos a esto determine la política de mantenimiento óptima para el equipo en base a los resultados obtenidos justifique su respuesta ¿ya? y eso también se lo pregunté en algún momento y le di respuesta en algunos lados F para el año 2022 se espera que la producción aumente en esta parte de la línea productiva en 120 toneladas por hora y el equipo con que cuenta la empresa tiene una capacidad de 85 toneladas por hora que es el equipo de estudio en la base de datos la que le di yo el mercado le ofrece un equipo que tiene una capacidad de 60 toneladas al día ¡ah! miento miento tengo que cambiar esto esto es hora de ahí los cambios ¿ya? todo es en todo es en hora aquí se me pasó ese día ¿ya? son si no sería muy poquito no daría ¿ya? este es hora de ahí hago el cambio con un costo de inversión de 1800 dólares ¿ya? qué disponibilidad debería tener su nuevo equipo para que la disponibilidad del sistema sea un 92% este tema también lo hicimos en un trabajo ¿ya? en un certamen lo hicimos es más es mucho más sencillo porque en el otro como el análisis eran cuatro o cinco equipos aquí son dos ¿ya? esta parte se lo estoy regalando un glosario ¿ya? que es una acción de mantenimiento que es una política de mantenimiento que son acciones de mantenimiento correctivo que son acciones de mantenimiento preventivo y que es un informe técnico ¿ya? nota recuerda entregar un informe que contenga información de los integrantes del grupo además de contemplar que la evaluación por parte del profesor se basará en la capacidad de análisis y justificación de cada recurso entonces aquí usted va a encontrar el certamen 2 el Excel que les comentaba ahí arriba voy a separarlo voy a cambiar este ese valor que había puesto en día pero era en hora ¿ya? pero por mientras los separo para que se reúnan ya denme dos segundos primero porque acá tengo que poner que ustedes puedan compartir pantalla porque si no va a pasar lo de siempre que va a tener que ir a cada a cada grupo para darle esa opción ya estaríamos listo entonces ahora vamos a generar los grupos ¿no? yo acá hago como 10 grupos por lo que recuerdo así que ustedes me van diciendo de inmediato que se anota primero en la sala 1 ahí voy a detener la grabación si ya ¿no? la grabación